... Buenas noches, bienvenidos... ...estamos aquí con el gran cheerleader del día uno... ...de esta Lanús Poker Series que estamos celebrando en el Casino de Mallorca... ...Don Andreu Muñoz, el comprador del trébol... ...¿Cómo se encuentra usted Don Andreu? Bien, muy bien, muy contento de haber terminado cheerleader... ...de todas maneras, esto hasta mañana no quiere decir nada... ...bueno, algo quiere decir, que de momento... ¿Qué ha pasado su detalle? 465.000 puntacos... Está bien, está bien, yo afirmaría yo continuar así... ¿Se me cae eso? Pues que he tenido suerte y creo que he jugado bien... Bueno, hay que comentar, Andreu y Teres, su señora esposa... ...son dos grandes seguidores del circuito nacional... ...viene de ganar un trébol en la Liga Nacional... ...en el paralelo, en el site de Ben del CNP celebrado en Agadir... ...satisfacción, ¿no? Ya tienes trébol, que te iba ganando dos a cero la jefa... Bueno, pero ya la ganaré, porque a ver si aquí en Mallorca gano otro y empatamos... ...además, bueno, pues ya lo tenemos aquí de cheerleader... ...contento, no iban a venir, a última hora se decidieron venir... ...y ya, ¿qué nos queda este año? Pues en Madrid a ver si puntúo y puedo quedar de los tres primeros... Eso, lo tenemos también en la general, ¿cómo estás en la general? Voy séptimo y creo que voy a ocho o nueve puntos del tercero... ¿Y te hemos cambiado Cádiz para que te vengas a Malta? No, eso no, no creo... Ya vendría, pero lo que dicen todas las mujeres... ¿Pero tú haces Cádiz, sí? Pues a lo mejor, uno o otro seguro... Hay que puntuar... Tengo que puntuar, en Malta no se puntúa, ¿no? En Malta no se puntúa... Pero bueno, en Malta hay muchos jugadores y es un torneo muy bonito, ¿eh? Sí, además va a estar bastante bien... El año pasado fueron 1.800 jugadores... Este año se espera unos 2.000... Un bote de casi un millón de euros por 550 pavos de entrada... Está bien, está muy bien... Yo, por lo poco que pueda, iré a Malta en vez de a Cádiz... Y eso que Cádiz me encantaría conocerlo... Que no lo conozco... No conoces mi tierra... Por eso, por eso me gustaría ver cómo has salido tú de allá... Tenemos pendiente una comida en el evento Río del Chato... Otra en el Faro... Allá nos vemos, ¿no? Digo yo, ¿no? Venga. Bueno, pues... Don Andreu Buñoz, el chile líder del día 1 a... Bueno, del día 1 a... Del día 1... Un amigo, un grande de esta casa... Y mañana va a trabajar para llevarse el trébol el domingo, seguro... Pues voy a trabajar... Y si uno se gana, mala suerte, otro día será... Pero lo intentaré... Sé que te voy a decir... Mañana comemos bien, pero el vino lo paga Nicolai... Sí, porque ya está bien de vino... Vale más el vino que la comida... Nos vemos mañana aquí en el Casino de Mallorca... Que como siempre nos ha recibido de lujo... 131 entradas en este día 1... Mañana el registro abierto hasta el segundo nivel... Hemos terminado hoy en 1.000, 2.000... Así que mañana empezamos en 1.200, 2.400... Que serán algo más de 40 ciegas... Eso es mucho para empezar mañana el día 2... Así que aquellos que no hayáis estado por aquí... Os podéis venir mañana... Empezamos a las 6 de la tarde... Esto es el Larup Poker Serie... El Mega Stack... Con el Chill Leader, con Andreu Muñoz... Buenas noches...